A veces tenemos que medirnos y pensar bien de quién tú vas a hablar. En este caso les voy a hablar de una Instagramer muy pero muy famosa en la República Dominicana que alcanzó a ver a un presentador de televisión que la tenía hartita pero hartita y ésta aprovechó para escupirlo. El ruso me llama, dile que lo quiero, pero ya yo no uso prenda, la leyenda en la calle no se da una enmienda, eso no te soy prenda sin ruedas. Páramelo ahí producción, páramelo ahí que no se le puede dar mucha luz. Bienvenidos, yo soy Andy Show HD. Tú que estás viendo este video no es casualidad, ni que papá me lo dijo, ni que qué sé yo cuánto, no. Te gustó la vaina, así que quédate, suscríbete, dale like y comenta porque lo que viene de aquí para adelante es muchísimas noticias. Y ahora sí, vamos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse porque la Instagramer que vengo a contarles a continuación puso nuevamente el país de cabeza con notición de que ella se encontraba en un lugar y vio a un presentador que se ha cansado de hablar mal de ella e incluso de su hija y ésta aprovechó para hacerle... Les hablo, la Alexandra, MVP. ¿Te la conoce Barona o no? ¡Ay, me encanta! Vamos a ponerles el audio del preciso momento que esto pasó. Veamos. ¡Pura! Estoy nervioso que él está. Me dan ganas de ir para donde él. Él subió al cristal. Cualquiera baja. Le voy a decir, mira, te salvas porque mi hija está ahí. Mira, te salvas porque mi hija está ahí conmigo. ¿Oíste? Solamente por eso te salvas. No voy a dar un show aquí delante de ella, pero tú, tú vas a llegar conmigo a un juzgado y yo voy a luchar hasta que te voy a meter preso. No se sabe en realidad si este salivón le alcanzó a dar a Enrique Crespo. Espero que él haya visto la película de Matrix para cuando le pasara la saliva así por encima. Y como una vaina como... Cuidado con la saliva de Alexandra. ¿Me entienden? Pero ella dice muy claro de que ella no va a descansar hasta meterlo preso. Delante de la cámara, cuando me lo haga representar el señor. Míralo ahí. Este relajo se va a cambiar. Señores, que independientemente de todo también, esa gente de los dueños del circo se han encontrado muchos problemas por tal como el bochincheo y la vaina. A ver si a qué me dice cuando uno habla y más de figuras públicas así. Veamos qué dice Alexandra de todo esto. Dale, Alexandra. Espero estén súper bien. Mis amores, decidí hacer este video realmente porque como hay muchas personas que me están escribiendo, están comentando sobre lo que sucedió esta tarde con el señor Enrique Crespo. Sí, realmente lo que ustedes pudieron ver en las redes sociales es cierto, pero, o sea, les quiero explicar cuál fue realmente la razón, verdad, que me indujo a eso. Ustedes saben que esa persona tiene hablando de mí desde el día de mi separación y hasta el día de hoy. Creo que, de hecho, nunca hacen un programa sin él hablar de mí, sin arremeter de mí, sin calumniarme, sin... O sea, ese hombre me ha desacreditado, me ha tirado por el suelo, ha tratado de hacerme muchísimas, o sea, hacer muchísimas cosas malas, muchas campañas en mi contra. Y yo nunca he hecho nada. Lleva casi un año hablando de mí y yo nunca he dicho nada. No sé si se recuerdan, muchos de ustedes sí saben, que hace más o menos tres meses salió a luz pública un video donde él se está expresando de mi niña como la asquerosa perra, hija de Alexandra. Y donde su compañero le está diciendo, mira, ¿qué tú dijiste? O sea, tú estabas en un live y tú sabías. Y ahí ellos como que trataron o se quiso como retractar y como decir que no, que no fue eso lo que dijo cuando realmente el video lo pudieron ver todos ustedes y escuchar lo que él dijo, ¿verdad? Entonces, yo a él nunca lo había visto. Yo no soy persona de salir a buscarlo porque hay muchas personas que me dicen que por qué ahora, que por qué no lo saliste a buscar si tú sabes dónde él trabaja. Esta tarde yo estaba en un restaurante en la terraza con mi hija y con una amiga muy cercana a mí. Y justamente yo estaba hablando de él, o sea, yo estaba enviándole los videos, parte de las evidencias que yo tengo, a mi abogado. Y justamente llega un carro blanco y cuando veo y se desmonta es él. Él me ve y entra rápidamente adentro del restaurante. Vuelvo y le repito, yo estaba en la terraza. Él entró adentro del restaurante y yo me puse, o sea, me cambió la cara. Me cambió la cara. Y todo el que estaba ahí abrió que a mí me cambió la cara. Y yo le dije a mi amiga, quiero irme detrás de él, pero Charlotte aquí y no puedo. O sea, no puedo con la niña ahí. Tampoco quería ir sola. O sea, quería que por lo menos tuviera, aunque sea una amiga mía o alguien ahí conmigo, por si algo me pasaba o lo que sea, por lo menos, o sea, tener a alguien mío conmigo. Entonces solamente estaba mi amiga y la niña y yo no me podía permitir de hacer eso delante de la niña. Entonces yo llamé a la Bernie porque yo sé que la Bernie lo conoce y él inclusive ha hablado con la Bernie sobre mí. Entonces llamé a la Bernie y le dije, mira, estoy muy nerviosa. Tengo miedo a salirme de mis cabales porque esa persona... Y el comunicador también contó su versión y dice lo siguiente. Yo estaba hablando por teléfono. Fui a buscar mi carro en el Vale Parking. Ella se me pegó detrás. Cuando me monto en mi carro que voy a pagar al Vale Parking, ella apareció como David Cooperfield. Pero nada, me empezó a caer a insultos. Al ver que no hice nada, ni reaccioné de ninguna forma porque yo me quedé inmóvil. Me escupió al ver que no le salió la jugada. Ella estaba grabando porque con la otra mano no soltó el teléfono. Pero estaba grabando en audio. Luego empezó a gritar y a decir cosas. Bueno, Alexandra y Enrique Crespo, espero que lleguen a una solución porque la violencia no es buena, señores. Por favor, no estén dando esos shows así en público. Por favor, lleguen a un acuerdo. Si hay que pedir perdón públicamente, se le pide perdón del uno al otro. Y así todo es armonía, todo es paz, todo es amor. Gracias a Dios que esto no pasó con Alofoque. Porque si hubiese sido con Santiago Matías, al otro día de una vez, viene un sin censura. Qué vaina, ¿eh? Me río ahora. O lo dejamos por la noche. ¿Tú qué opinas? Estuvo bien la actuación de Alexandra MVP de aprovechar la ocasión para tirarle ese salivón a ese muchacho que ojalá y que no le haga dado porque con la fuerza que sonó ahí en ese audio lo hubieses sacado a todo un ojo a ese pobre infeliz. Pero bueno, ¿tú crees que estuvo bien o estuvo mal? O quizás ella debió de hacer más porque también uno no sabe lo que ustedes piensan. Entonces, ¡eh, vainita! Déjenlo aquí debajo en los comentarios para yo saber qué opinas tú, criatura. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, dale like y comenta. Te voy a pedir que me siga en mis redes sociales AndyShowHD. Por ahí pongo las noticias mucho más rápido y se pueden enterar, para aquellos que les gustan una verdad las noticias y a capela, se pueden enterar de una vez. Así que dale para allá y mete mano. Si quieres que yo te salude, no hay problema. Dale que yo te voy a saludar si me dejas un comentario, si me mandas un mensaje por Instagram. Yo te saludo, no hay problema. Y como siempre, aquí van mis tres saluditos. Saluditos para Alex Castillo, el mejor noticiero urbano. Saludos, Alex. Muchísimas gracias por seguirme. Un abrazo. También saluditos para Braily Estrella. Que lo que Andy, siempre activo con tus videos. Bendiciones para todo el que lee este mensaje. Ese chamaquito es fiel a mí, puro, puro y ha estado conmigo ahí desde los principios. Yo veo todos los comentarios siempre. Así que activo conmigo. Y por último para Stalin Félix. Bendiciones Andy. Salúdame en este video. El cham de Gualey. Mi gente de Gualey están sumamente queridos. Este video fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida. No todo lo que se dice en este video es 100% cierto. No somos responsables de lo que usted puede entender. Esperamos. Nadie salga ofendido. Gracias. Gracias.